Comenzamos, abrimos aquí en febrero de 1984 con muy poco dinero, pero con mucha energía. Éramos yo, mi hijo y mi mecánico. Trabajábamos las horas que teníamos que trabajar. Creo que es lo que nosotros hacemos bien, que siempre estamos reinventando cómo hacer negocio. Felicitamos a Camarena Tire & Auto Center, negocio acreedor al galardón Hispanic Business Salute 2012. Gracias por ver el video.